El Consejo Transitorio de la Judicatura tiene previsto para esta semana dejar listo el reglamento para la conformación de la nueva Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, esta tarea para algunos analistas no le corresponde a este Consejo Transitorio de la Judicatura, sino que eso se debería esperar para que lo haga el nuevo Consejo de la Judicatura ya elegido por esta Comisión Transitoria. Para hablar sobre este tema hemos invitado al Ingeniero Pablo Rodríguez, Presidente del Consejo Transitorio de la Judicatura. Muy buenos días, Ingeniero, y bienvenido. Bueno, pues ya lo habíamos planteado. Digamos, lo que se está cuestionando en este momento es que el Consejo Transitorio no tendría la potestad legal de poder elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional de Justicia. ¿Cuál es su visión del proceso? Bueno, mire, yo creo que eso ya fue definitivamente establecido en la propia consulta popular. Lo que yo veo es que quizás son nuevas interpretaciones en los nuevos esfuerzos de provocar nuevos retardos en que arranca el proceso de transformación de justicia. Recuerde usted que después del 7 de mayo hubo muchísimos intentos tratando de demorar la promulgación de los resultados para que el Consejo no se pueda instalar. Después hubo otra vez intentos en el ámbito de la Asamblea para evitar que esté el tercer delegado que el Consejo necesita. Ahora, sí, extrañamente aparecen, como usted bien lo dice, nuevos intentos de nuevas interpretaciones. Yo creo que el pueblo del Ecuador no está considerando favorablemente estos intentos quizás con un sentido no muy diáfano o patriótico de permitir que haya transformación en la justicia. Ingeniero, pero también se podría interpretar como la preocupación de diversos sectores de que el proceso se haga bien y que después no tenga ningún cuestionamiento. Y para eso hay que ajustarse a la Constitución y las leyes. Yo creo que vale la pena analizar lo que distintos sectores ven que podría pasar a futuro. Por ejemplo, lo que se plantea es que en el anexo 4 de la consulta popular se disuelve el pleno del Consejo de la Judicatura. En su reemplazo se crea un Consejo de la Judicatura de Transición. Este Consejo tiene todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y para ahí ejercerán sus funciones durante 18 meses. Eso es lo que ordenó la consulta popular. En ese mismo artículo 20 ordena, se suprima la disposición transitoria primera del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero no ordena la suspensión de la transitoria segunda. Y la transitoria segunda es la que precisamente mantiene dentro de la Constitución, y en este caso de la ley del Código Orgánico de la Función Judicial, que es el Consejo de la Judicatura quien debe elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional de Justicia. Lo que interpretan las personas que están viendo lo que está sucediendo en este momento, que son especialistas en el área judicial, es que puede haber un proceso que después se pueda cuestionar, después se pueda impugnar. ¿No será mejor esperar a que se elija el nuevo Consejo de la Judicatura para cumplir con lo que dice el Código Orgánico, y dejar que ese Consejo sea el que elija a la nueva Corte Nacional de Justicia? Como usted lo dice, son opiniones de algunas personas. Nosotros estamos a punto de terminar el reglamento para el enrolamiento de los nuevos miembros del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. Tomaremos todas las precauciones para que nuestro proceso esté enmarcado en la Constitución y las leyes de la República. Pero en ese, por ejemplo, en ese reglamento, se contemplaría la posibilidad, por ejemplo, de eliminar esta transitoria segunda, que creo que no sería legal. Eso tendría que hacerlo la Asamblea Nacional o una, no sé, una nueva consulta popular. El equipo de juristas tiene que definirnos efectivamente la pertinencia o no de esta inquietud que usted dice, que la están haciendo algunas personas que con derecho a opinar tienen su opinión. Pero no creo que es necesariamente la opinión de todo el pueblo del Ecuador que dispuso expresamente y de manera urgente un cambio radical en la manera de administrar justicia en Ecuador. Y eso pasa incluso por la elección de la nueva Corte Nacional. Digamos que la aspiración de todos los ecuatorianos es que sea un proceso, digamos que se lo haga en el plazo que se ha establecido y que sea un proceso que esté ajustado a la ley y que después no tengan ningún cuestionamiento. Que después no venga ningún otro presidente o ningún otro funcionario a decir, no, esto se hizo mal. Entonces hay que echar abajo todo lo que ya hicieron y volver a elegir nuevos miembros, en este caso del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que es una aspiración legítima de todo el pueblo ecuatoriano y que vale la pena, como le digo, analizar los distintos cuestionamientos u observaciones, más que cuestionamientos que se puedan hacer. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es una cosa muy diferente decir en opinión de algunos analistas y la otra muy diferente decir en cumplimiento de la disposición del pueblo ecuatoriano hay que cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República en el plazo esternado para eso. Tiene usted mucha razón. Una cosa es la opinión de los analistas y otra cosa es la opinión y el deseo del pueblo del Ecuador. En este proceso en que se va ya a considerar la elección de nuevos miembros del Consejo Nacional de Justicia, me imagino que se considerarán estos aspectos precisamente para precautelar que en el futuro no sea cuestionado o no sea, pues, que no se quiera echarlo abajo. Mire, en todos nuestros actos de la vida, no solamente en esta posición circunstancial que me encuentro desempeñando ahora, siempre hemos respetado la Constitución y las leyes de la República, jamás hemos tenido ningún cuestionamiento por haber realizado algún acto fuera de la ley. Yo creo que analizando ya el tema de... ¿Qué había sido el motivo de la invitación? ¿Cómo se está ejecutando los seis ejes de gestión? Bueno, este es un aspecto a considerar, pero no es el único que debe quizás motivar el informe que a través de la entrevista con usted yo deseo indicar al pueblo del Ecuador que es nuestro principal mandato. Sí, precisamente. Podemos pasar entonces a los otros aspectos para que usted nos pueda contar cómo avanza el proceso de selección de los nuevos jueces. En este momento se ha hecho un reemplazo de todos los jueces que estaban de manera transitoria o temporal, o mejor dicho, de algunos de ellos, 20 de ellos. ¿Cómo ha visto usted este proceso al recibir inclinaciones a algunos de esos jueces? No. Mire, esto está avanzando muy bien. Si usted conoce lo que nosotros hicimos, fue justamente el marco de las protestas que nos da la Constitución y las leyes de la República, dejar sin efecto aquellos nombramientos de última hora, o aquellos cargos que son por su naturaleza de libre remoción y libre nombramiento. Para poder firmar esas vacantes, lo que nosotros hicimos fue pedir que del seno de la propia función judicial, es decir, los jueces de las cortes a nivel provincial, nos propongan los nombres de abogados idóneos para cumplir el cargo o desempeñar su función como jueces. Hicimos un proceso de selección a través de la Unidad de Recursos Humanos, quien vio que tenían méritos, que no tuvieran sanciones, que fueran personas con una hoja de vida adecuada y con mostrada probidad. Entonces, sobre ellos, nosotros lo que hicimos fue ponerlos en el Banco de Elegibles, los propios directores en las provincias realizaron el sorteo y de esa manera se fueron llenando las salas en donde decía falta. ¿Ya están completas todas las salas o faltan? Prácticamente todo. Ya en los lugares donde era más urgente hacerlo está completo. Vale la pena aclarar, ingeniero, porque se habló en algún momento, parece que es alguna mala interpretación, en el sentido de que como que iban a entrar en moratoria, como que iban a entrar en un periodo como de espera o de suspensión todos los juzgados, mientras evacúan los procesos que están pendientes. Eso está definitivamente descartado y pues la posesión de estos nuevos jueces es precisamente para avanzar en lo que hay y en lo que ven. Exactamente. Mire, yo pienso que no hay que decir que está descartado, nunca hubo. Yo recuerdo fue una entrevista de radio con un distinguido periodista de la localidad en donde lo que se habló y justamente fue él quien propuso el establecer una especie de moratoria de confianza hacia el nuevo Consejo de la Judicatura de Transición para ver al cabo de dos o tres semanas si es que efectivamente los actos se estaban realizando con independencia, con transparencia, con ejecutividad y eso fue, se habló de una moratoria de confianza. Como usted dice, suelen surgir personas espontáneas, con buena voluntad supongo, que realizan interpretaciones y una de las interpretaciones que habrían hecho es que va a haber una moratoria, que se van a suspender los juicios, nada más, lejos de la verdad que eso, nunca ha habido, ni siquiera se ha pensado en un aspecto de eso, pero usted tiene razón, hay interpretaciones que a veces inducen a engaño a la opinión del público. Bueno, vale la pena, como siempre, aclararlos en distintos espacios en los que la opinión pública también tiene la oportunidad de comparar la información y poder llegar a sus propias conclusiones. Ingeniero, en este proceso de 18 meses, tal y como usted ve las cosas de cómo van avanzando, considera que va a ser suficiente para poder hacer una transformación en la justicia como todos los ecuatorianos estamos esperando? Definitivamente sí. Mire, lo que alguna vez manifesté es que quizás un proceso completo y perfecto no serán 18 meses, de pronto ni siquiera 18 años para que tengamos la perfección absoluta, pero yo creo que en 18 meses sí serán suficientes para que la manera de administrar justicia sea de tal manera diferente al pasado que las personas, que los ciudadanos, las ciudadanas del Ecuador, nunca más quieran volver a tener servicios de justicia como en el pasado. ¿A qué me refiero? Habrá suficientes casas de justicia o unidades de administración de justicia con personal capacitado, con la tecnología dispuesta de tal manera que las personas sean atendidas dignamente como se merecen. Los procesos de oralidad ahora sí serán efectivamente implementados de manera completa para que se pueda conjugar aquello que estamos necesitando, la celeridad, la oportunidad. Aquí mi hijo adagio de que la justicia tarda pero llega, yo creo que nunca más debe ser contemplado siquiera, porque la justicia que tarda simplemente no es justicia. Así es, tiene que ser oportuna y tiene que atender absolutamente a todas las instancias de la sociedad y no como hoy o hasta hoy podría estar ocurriendo que aquí la justicia funciona para el que tiene dinero, no para el que no lo tiene. Por más inocente que sea, si uno no tiene dinero, ahí está, puede quedar encerrado. Yo pienso que sí, atravesado por dificultades en el pasado la administración de justicia y precisamente para eso estamos, para con una visión más técnica, más sistémica, cambiar incluso, en el segundo eje se llama modelo de gestión. Yo creo que actualmente se confunden los roles administrativos y los roles de administración de justicia propiamente dicho y eso produce lamentables retrasos. Yo considero un juez en la circunstancia tiene incluso que autorizar los permisos, las licencias, las vacaciones, tiene que estar preocupado de si efectivamente en la sala hay el papel, hay algunos jueces que nos han contado que han debido comprar el tóner de las impresoras de su propio peculio. Eso es anacrónico, eso no puede ser. Necesitamos en las unidades de justicia un administrador que se encargue de toda la tarea administrativa y el juez que haga su función y su rol. Administrar justicia en el momento que le toca administrar justicia, en el caso de realidad, por ejemplo, cuando esté en sala, administrando justicia. Ingeniero, otro de los ejes es precisamente dotar de tecnología a la función judicial, algo que, pues, de lo que está totalmente en este momento casi que nula la presencia de la tecnología en el sistema de justicia ecuatoriana, aunque algo se ha mejorado, pero no ha servido para agilitar la justicia como no lo esperaría. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuánto se invertirá en ese eje importantísimo? Y creo que es en el que usted va a aportar de mejor manera. Bueno, mire, a pesar de que efectivamente nos hemos, no digamos repartido, pero nos hemos asignado funciones en los ejes en que uno se siente más sólido, las decisiones se toman en conjunto en el pleno. Pero efectivamente, la tecnología es un tema que me apasiona. Yo creo que la tecnología es una herramienta para poder hacer las cosas mejor. Hay esfuerzos, y yo no puedo negar de que en el pasado ha habido esfuerzos, lamentablemente están dispersos. Hay que conjuntar todo aquello que existe, ver las carencias que todavía obviamente existen, y consolidar un sistema más completo, más, para hacer una tarea sistémica como se requiere. En eso estamos trabajando. Este eje va a costar sobre los 100 millones de dólares, más o menos, y es uno de los aspectos donde más se va a sentir el proyecto, el proceso de modernización de la justicia. Por ejemplo, las propias citaciones y todo aquello, ¿por qué no es la tecnología? Usted sabe actualmente hay muchas dificultades, personas que no se dejan citar. Exactamente. Hay que perseguirlas por todo el país, por ejemplo, a padres que no quieren pagar su pensión alimenticia, se les hace cita para que acudan a los juzgados, para que puedan atender su obligación. Pero simplemente cierran la puerta de su casa, no la abren y se dan por no citados. Mire, hay algunos aspectos en la normativa, no tanto ya en la ley, sino en la norma, en los reglamentos que fácilmente pueden ser reconsiderados para facilitar los procesos de administración de justicia. Mire, en este aspecto, propiamente dicho, yo creo que hace falta más carga en el ámbito administrativo que en el Código Judicial, propiamente dicho. Entonces, usted tiene razón, hay temas en los que ya estamos trabajando y pronto se van a ver resultados. Perfecto. Le agradezco muchísimo, ingeniero, por estar esta mañana aquí, actualizándonos sobre cómo va el proceso de reforma al sistema judicial del país. Vamos a estar pendientes de lo que sucede y las decisiones que se tomen por estas dificultades que podrían presentarse en la misma ley y la Constitución. Esperamos que lo puedan resolver de la mejor manera. Vamos a hacer un corte comercial y ya volvemos con esto.